Fernández Mejide, sorprendida por la alianza Macri, Milley. Él y su vice tienen tendencia de ultraderecha. Muy cercana a los gestos autoritarios, la dirigente política analizó el escenario electoral y expresó su asombro por el respaldo del fundador del PRO a la libertad avanza. En cuanto a Sergio Massa, recordó que, siempre fue dependiente del kirchnerismo, y cuestionó a CFK porque antes, decía que, era un fullero y ahora llama a votarlo. Gonzalo Vivanco se lució en la arrolladora victoria por 5 a 0 que Midland conquistó frente a Atlas. Por la llave 2 de Argentina, Campeonato Primera C Temporada 2023. Los goles del partido para el local los anotaron Gonzalo Vivanco. 64, 1 t. De Penal y 22, 2 t. Ariel Seliman, 9, 2 t. Y Alan Visco, 26, 2 t. Y 47, 2 t. Nicolás Cresta fue el árbitro escogido para el partido. Midland salió decidido frente a Atlas. Tuvo un dominio total del juego y se aseguró un lugar en semifinal del torneo argentino. Campeonato Primera C Temporada 2023. Fuente de nota e imagen. Data Factory. Fernández Mejide. Sorprendida por la alianza Macri, Milley. Él y su vice tienen tendencia de ultraderecha. Muy cercana a los gestos autoritarios, la dirigente política analizó el escenario electoral y expresó su asombro por el respaldo del fundador del PRO a la libertad Avanza. En cuanto a Sergio Massa, recordó que, siempre fue dependiente del kirchnerismo, y cuestionó a CFK porque antes, decía que, era un fullero y ahora llama a votarlo. Fernández Mejide. Sorprendida por el pacto Macri, Milley. Él y su vice tienen tendencia de ultraderecha. Muy cercana a los gestos autoritarios, la dirigente política analizó el escenario electoral y expresó su asombro por el respaldo del fundador del PRO a la libertad Avanza. En cuanto a Sergio Massa, recordó que, siempre fue dependiente del kirchnerismo, y cuestionó a CFK porque antes, decía que, era un fullero y ahora llama a votarlo. Lee también. Se entrega el Balón de Oro y Lionel Messi es el gran candidato para ganarlo. Hora y TV de la ceremonia seguí en vivo la cobertura del Balón de Oro y mira las noticias más destacadas del tema Minuto a Minuto. Los memes del Balón de Oro 2023 le apuntan a Lionel Messi. Los memes arrancaron antes que la ceremonia del Balón de Oro 2023. El look de Lionel Messi en la previa de la entrega del Balón de Oro 2023. Lionel Messi estrena corte de pelo para la gala de entrega del Balón de Oro. ¿A qué hora entregan el Balón de Oro? Lionel Messi ganó siete veces el Balón de Oro. Foto. AFP. Lautaro Martínez y Juliana Álvarez acompañarán a Lionel Messi en la entrega del Balón de Oro. Más noticias sobre la entrega del Balón de Oro 2023 se entrega el Balón de Oro y Lionel Messi es el gran candidato para ganarlo. Hora y TV de la ceremonia ¿Cuántos Balones de Oro tiene Lionel Messi? ¿Quiénes son los argentinos? Nominados al Balón de Oro 2023 ¿Qué canal transmite la ceremonia del Balón de Oro? Lionel Messi es el gran favorito. Netflix lanzó el viernes 27 la película de terror Hermana Muerte. Una de las mejores del año. Lee también. La serie que promete explotar algo que atrapa de Hermana Muerte es que es un spin-off de Verónica. Exitosísima película de terror de 2017. También del director Paco Plaza. Hermana Muerte. ¿Por qué la película española con una monja terrorífica es lo mejor del año? Un gran gancho de Hermana. Muerte es que retoma el universo de Verónica. El film de Paco Plaza de 2017. Y que este film que parecía explorar lo sobrenatural derivará a lo político. Más que a lo religioso. Y a lo histórico más que a lo fantástico. Por. Daniel Escale Reparto de. Hermana Muerte. Aria Bedmar como la hermana Narcisa Maru Valdivielso como la. Hermana Julia Almudena Amor como la hermana Socorro Consuelo Trujillo como la hermana Muerte Luisa. Merelas como la Abadeza Chelo Vivares Sara Roach Olimpia Roach Adriana Camarena. Trailer de. Hermana. Muerte. Trailer. Tampoco habrá un ascenso más desde la primera nacional a la liga profesional. De acuerdo a lo que averiguó TN. Los dirigentes querían sacar el descenso por posiciones y mantener el descenso por promedio. Arsenal ya perdió la categoría. Sin embargo. Esto tampoco sucederá porque se mantendrán los dos descensos y los dos ascensos y la primera. División seguirá con 28 equipos. En el primer semestre del año se jugará la copa de la liga con el actual modo de disputa y en el. Segundo semestre se disputará el torneo de la liga profesional con un formato de 27 fechas todos. Contra todos. En cambio. En la primera nacional se anuló un descenso para lograr un número par de participantes. Actualmente son 37 y el año que viene serán 38. Un entusiasta irlandés cree haber visto la cabeza y el cuello del monstruo del lago Ness. El hombre asegura que el cuello es inusual. Foto. Instagram. Arroba visite Invernas Luchnes. Lee también. La impactante revelación tras una nueva búsqueda del monstruo del lago Ness. Se registraron sonidos extraños. En la imagen se puede ver una forma negra que sobresale de la superficie. Eoin explicó que el supuesto monstruo apareció justo en el momento que el dispositivo pasaba de. Modo blanco a negro. Lee también. Polémica por un avistamiento del monstruo del lago Ness que el registro oficial anotó y borró. Hombre está convencido que de que el cuello de la criatura que vio no es parecida a la de ninguna. Especie del reino animal. Estamos en presencia de Mauricio Macri en su peor versión. Le respondió Morales. Macri recargado contra el radicalismo. Lusto y Morales son una minoría en el radicalismo y son. Perdedores. Así que las canas verdes que me sacó a mí. Ya se la sacó a Alfonsín en su momento. Con Milley en segunda vuelta. Macri aseguró que su candidata era Patricia. Bullrich. Y sobreactuó con acento agudo. Jugué todo lo que tenía para que ella ganara. Las palabras tienen eco de la campaña electoral en la que la propia Bullrich se mostró enojada por los guiños de Macri hacia el candidato de la ultraderecha. No es la primera vez que el líder de LLA se refiere de manera agresiva al histórico expresidente. A los demás dirigentes de la UCR los cuestionó por haber abandonado a la derrotada candidata de. Juntos por el cambio. JXC. Los volvió a acusar de. Traicionar. A Bullrich y hacer campaña por el candidato de unión por la. Patria. UXP. Sergio Massa. Los radicales ya votaron a Massa en las generales. Ya la traicionaron a Bullrich en las generales. Valoro fuertemente este apoyo incondicional de Bullrich y Macri. Señaló. Esteban Bullrich apoyó la decisión de Macri de respaldar a la candidatura de Milley en el balotaje EL. Exsenador de Juntos por el cambio. JXC. Esteban Bullrich coincidió hoy con la decisión anunciada días atrás por el expresidente Mauricio. Macri y quien fuera la candidata presidencial de esa coalición. Patricia Bullrich. De apoyar a Javier Milley en el balotaje del próximo 19 de noviembre. Comparto con Patricia y Mauricio que no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se consolida. Una nueva versión del viejo proyecto político de siempre. Que solo busca perpetuarse en el poder a costa de más hambre. Pobreza y destrucción para los argentinos. Y hoy la alternativa a eso es una sola. Opinó Esteban Bullrich por medio de su cuenta personal en la red social X. Antes Twitter. Para el ex legislador. Más temprano que tarde esta argentina doliente volverá a convocarnos en su defensa. Depende de nosotros que los egos y rencores personales no se interpongan en esa misión. Que es la única lucha en la que ninguno es prescindible. Evaluó. Podía esperarse tranquilamente la defección de los cambiemitas porque su candidata se mantuvo invicta en una campaña propia flojísima. En lo general y en lo individual. Se adosó que el espectáculo brindado por la oposición. A lo largo de toda la semana y desde el mismo domingo por la noche. Es alucinante. Uno global. En el que no solo los radicales mayoritarios sino también el pro. Si continúa existiendo e incluido Horacio Rodríguez Larreta. Puntearon distancia. La fuerza. Como admitió Macri. Ya no es la que él creó. No la noticia concluyente. Porque lo primero que se ratificó en las urnas es el carácter impredecible de esa misma sociedad. La Administración Federal de Ingresos Públicos. AFIP. Realizó en el mes de octubre de 50 denuncias penales contra grandes contribuyentes que no depositaron. Los aportes retenidos a sus empleados. Y que evadieron el pago de aportes y contribuciones de la seguridad social. Se trata de casos en los que se pudo comprobar que la evasión se presentaba en la falta. Registración de empleados. Relaciones laborales encubiertas bajo el régimen de monotributo y subregistración de jornada o. Salario. Hemos hecho un gran trabajo de investigación y fiscalización para poder hoy denunciar a quienes. Evadieron el pago de aportes y contribuciones. Las formas de trabajo han cambiado en Argentina y en el mundo. Las plataformas nos muestran otro panorama y por eso modificamos la metodología de verificación. Para poder detectar la evasión en esos sectores. Expresó Castañeto. Completan la nómina de las principales empresas denunciadas un famoso grupo inmobiliario y un conocido. Conocida cadena de pizzerías. Los estaciones remarcaron que los faltantes generalizados, de combustibles, tenderán a solucionarse progresivamente en los próximos días. Lentamente comienza a normalizarse desde este lunes el abastecimiento de combustibles. Aunque todavía se registran largas filas para cargar nafta y gasoil en algunas estaciones de. Servicio del país. La descarga de combustibles en las estaciones se produjo luego que el gobierno nacional anunció el. Desembolso de 80 millones de dólares estadounidenses para la compra al exterior de 10 buques. ¿Por qué faltaron combustibles y? Raizen. Shell. Trafigura. Puma. Y Accion anticiparon el fin de semana que el abastecimiento de combustibles en el mercado interno se. Irá normalizando con el correr de los días. Royon dijo que en las últimas horas, ya bajaron dos barcos y se está bajando el tercero para. atender el pico de demanda que hubo, en combustibles y que la normalización del servicio, puede. demorar dos o tres días. El expresidente Mauricio Macri justificó el pacto que encabezó un sector del PRO con el candidato. De la Libertad Avanza. Javier Milei de cara al balotaje. Al señalar que la opción del postulante Sergio Massa representa, seguir un camino de destrucción. No obstante, Macri admitió que existen, incertidumbres, en cuanto a Milei. No lo conocemos. Nunca gobernó. Expresó en ese sentido. Además es una persona que por más que diga que hará un gobierno de unidad no se lo podés creer. Porque él se maneja mintiendo todo el tiempo. Además, desestimó que Massa ofrezca una propuesta distinta al kirchnerismo. Al decir que su propuesta del consenso del 70% incluía al actual gobierno. A mí no me condicionaron nada. Dijo respecto del acuerdo con Mauricio Macri y Patricia Bullrich para el balotaje. El mercado llegará al balotaje con un cambio de estrategia a la hora de armar la cartera de inversión. En este marco, los analistas comienzan a brindar sus primeras recomendaciones a la hora de pensar en sus carteras electorales. Juan Pedro Massa, estratega renta fija de Coen Aliados Financieros, comentó en una publicación reciente que este panorama electoral que se planteó en la Argentina despeja la incertidumbre hacia 2024 que se vio reflejado en la estabilización de los dólares financieros y los futuros de dólar. Es poco probable que vuelva a incentivar a los agentes a deshacerse de sus activos en pesos con el objetivo de disminuir la demanda por la moneda argentina, expresó en el artículo. En este sentido, Coen ajustó la cartera recomendada de cara a los diferentes escenarios, en función de quién resulte ganador en noviembre. Música 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 Gracias por ver el video.